Cuando pierdes en un juego, versión americana y versión dominicana Americana Yes, I win Hey, good job, man Dominicana Ah, yo ganó, tú no sirves, palomo Ah, tú ganaste, yo soy un palomo, tú vas a jugar más con el juego, con yo voy a poner esta vaina, ya Se cago el juego